¡Hey tal mi gente! ¿Cómo les va? Espero que bien les traigo un nuevo vídeo. Uuuuh, como dijo la viejita, que tiempos aquellos en los que gozaba de algarabía, entusiasmo, ímpetu, fuerza, influencia, control, temple, firmeza, popularidad, rectitud, dignidad, respeto, caminando con el pecho ardido. Hoy camina en la cuerda floja. El peso de la ineptitud, soberbia, ineficiencia, torpeza, desconocimiento, incompetencia y cada vez más evidente corrupción es muy grande. Hunden cada día a este gobierno y a su desperdiciado titular lo mantienen en la cuerda floja. Lástima de votos, lástima de popularidad. Del 80 y más va que vuela pero en sentido contrario. Desplomándose semana tras semana. Si solo fuera el titular Don Cacas quizá no pasaría nada, pero se lleva al país, sus instituciones y lo más triste a sus ciudadanos por delante. 12 millones de personas no tienen ingresos por una pésima estrategia de contención de este mal. 26 mil bajas. Pero el señor le viene como unillo al dedo con un científico que desde abril nos está diciendo que ya falta poco, que mañana, que pasado, que si bien no está 100% en sus manos, sino en la cooperación de todos los mexicanos, más parece un adulador del inútil mayor. El que vive en Palacio parece más un político en campaña, comparsa de Don Cacas, cuando su única responsabilidad es impedir que este mal se propague, evitar las bajas, decesos. Esta epidemia, característicamente, por ser una enfermedad emergente que para México fue importada, fue importada a partir de grupos sociales de alta capacidad económica, financiera, los grupos sociales adinerados del país. La importación ocurrió en personas que tenían capacidad económica en las relaciones sociales entre ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo. ¡Estás bien, pendejo! ¡Bien, pendejo! Sin comentarios. La 4T está llena de poncios pilatos. Ya lo oyeron. En este gobierno nadie es responsable de nada. Todos se lavan las manos, tal y como les ha enseñado el inútil. Esas estúpidas palabras de alguien que debería estar trabajando duro, muy duro para contener este contagio y evitar las bajas, demuestran que invierte su tiempo en halagar a su jefe, darle por el lado. Los ricos son malos, ser pobres mejor. Miren, chapatín de cuartas, ¿sabe por qué se llama pandemia? Porque es un brote que afecta al mundo entero. Igual quiere decir que llegará, o sí o sí, por diversos medios o personas. Esto no tiene nada que ver con clases. Si no puedes, renuncia. Déjale lugar a alguien que sí se dedique exclusivamente a resolver este problema, porque además serás, sin lugar a dudas, el responsable favorito de Don Cacas, el día que necesite nuevamente lavarse las manos. Un secuestro. Que repito, no secuestran a un pobre. Secuestran al que tiene. Sin comentario, yo me lavo las manos. Don Cacas, en lugar de apoyar a las familias que están sufriendo por esta contingencia, que ya no tienen ingresos, se aferra en gastar miles de millones en obras que, en primer lugar, acomodan las cosas, quién sabe si se vayan a terminar. Obras que no traerán ningún beneficio, como Dos Bocas o Santa Lucía. Amén de que una semana sí y otra también, nos enteramos de todos los negocios truculentos de ministros o titulares de su gabinete. Un presidente que odia a los fifís, pero que está rodeado de ellos. Le salen más millonarios cada mes. Amén de los contratos asignados a amigos, compadres, compinches de cuarta. Y como las cosas andan tan bien en el país, en el mundo ningún presidente viaja en la actualidad. Pero don Cacas, don Contreras, ¿se le ocurre viajar? Bueno, tal vez a él no se le ocurrió. Es que no voy a cuestiones políticas electorales. Es hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos. Errores en la Matrix. ¿Se está colapsando la realidad o son mis nervios, el estrés de tanto escuchar al inútil? Ya me está dando miedo. Ante la majadería y el agravio que significó el acuerdo firmado ante el momento por el presidente Trump sobre la construcción del muro a lo largo de nuestra frontera. Y de perseguir a migrantes en este país, les supiero de manera respetuosa que el gobierno de México presente una demanda ante la Organización de Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos. No, ni una ni otra. Ya me había espantado. Eres tú, don Cacas, quien miente, miente y miente. Te acomodas según las circunstancias. Exigía a Sanrique Peña Nieto que le gritara que se defendiera ante Trump. Y ahora eres su policía fronterizo preferido, el sparring modosito perfecto. Ahora que se acercan las elecciones allá y aquí también. Como el viaje ahorita de presidente de Estados Unidos. ¿A qué va? Lo van a usar de instrumento en favor de Trump contra Joe Biden. Lo van a usar en una... Eso sí me parece una vulneración de soberanía. Que se utilice al presidente de México y que al presidente de México lo traigan obedeciendo las órdenes de Trump. Mándame agentes a la frontera para parar la inmigración. Ahí van los agentes a la frontera. Ven a Estados Unidos porque estoy en campaña. Ahí va el presidente. Por favor, un poquito de dignidad. Y no critico a Donald Trump. Él hace su lucha por su país a diferencia de Macuspano. Y hablando de críticas, ya le fueron con el chisme. ¿Cuál es la manera de parar la guerra? Acerca de este incidente con mi esposa, pero son cuotas que se tienen que pagar, a veces hasta de humillación. Cuando se está luchando por una transformación. Es la cuota que se tienen que pagar por intentar acabar con la libertad de expresión. No hubo ofensas. Aún así, Chumel se disculpó. Pero la furia de ustedes no tiene límites. Siguen encendidos como mecha. Lamento mucho que esto pase. Pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe. Queremos el bien para México y para todo el pueblo. Que se debe desterrar la corrupción. Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones. Lamento mucho que te confundas. Un gobierno no se trata de buena fe o buenas intenciones, sino de trabajo eficiente y respeto al Estado de Derecho. Algo de lo que tú no puedes presumir. Y tampoco se trata de corrupción. No vengas a adorarles la píldora a tus adormilados seguidores, quienes ellos sí te eligieron de buena fe. Y ve nomás ahora cómo les estás pagando. Y hablando de elecciones. Para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Quede claro que vamos a estar pendiente para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián. No nos vengas con chacharras. No metas las manos en el INE. Podemos elegir libremente quién te pidió tu ayuda. ¿Qué no tienes un país en crisis económica de salud y de seguridad en focos rojos en este momento? Alerta sísmica. Alerta sísmica. O lo que se te olvidó es que la institución por la que tú entraste a la presidencia es autónoma. Es el guardián de las decisiones de los ciudadanos quien cuenta los votos. Ahí se están quejando algunos. Estaban mal acostumbrados. Los del INE. Lo quieran o no lo quieran. Esa burocracia dorada va para afuera. Ya sé que existe el INE. No me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude. No te ocupamos de guardián. Tu puesto es de presidente. Hoy ya se te olvidó. Todo el que sabotee un proceso electoral va a ser detenido antes, durante y después de su intento de sabotaje del proceso electoral y será juzgado. Y el que intente, sea quien sea, estará cometiendo delito en flagrancia y será detenido de inmediato. Hicimos el IFE más autónomo de la historia. Su autonomía debe ser protesta. Hoy es la tercera caravana de frena en todo México y en algunas partes del extranjero porque no has entendido cuál es tu papel. Andas confundido, igualito que tus seguidores que se desorganizan en ridículas caravanas pro AMLO. ¿Dónde están esos 30 millones que votaron por ti? Me enteré de que simpatizantes nuestros, quienes apoyan al gobierno, quienes están a favor de la transformación de México, están organizando una caravana también de vehículos de apoyo al gobierno. Entonces, yo les pido que por favor, ojalá, y no lo hagan. No hace falta hacer lo mismo. No se logra nada. Claro, porque no les funcionó, aún con toda la ayuda pagada en bots, a tu favor, nomás no pegó. Debut y despedida. Y no perjudican, la verdad. Ayer hubieron manifestaciones en carros. No estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos. En la ciudad creo que fueron 70, 100 carros. Y así en Guanajuato 20, en otros estados muy pocos. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican. No perjudican. ¿De acaso? Pues como para que tomes media hora hablando del tema, alguna piedrita te dejaron en el zapato y ahora, y ahora que digo, y ahora que invento. Y es ya muy evidente que se trata de militantes del PAN. porque están en campaña. Hasta se podría hablar de actos anticipados de campaña. No, don Cacas, no quieras confundir o desviar la atención. Las caravanas son apartidistas. La forman millones de ciudadanos libres, hartos y que te quieren fuera. Así de siempre. Atando cabos, miren, ¿se acuerdan de la BOA? En ese documento no aparecían PRIistas. Ahora dice que Frena es de panistas. Tampoco menciona PRIistas. Esto cada vez huele más a Cuarta Transforma PRIón. Por lo pronto, ya hay una alianza. El Partido Verde ya salió del clóset. Con respecto al PRI, espérense tantito. Y hablando de alianzas, cosa que no sucedía anteriormente. En cuando se llevó a cabo ese operativo se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. A ver, otro fallo, una matrix. No estaba informado, no me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un alineamiento general que se aplica. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, desde luego, que hay mandos, no sé. Dijiste que no sabías y ahora resulta que yo ordené que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Qué curioso, a los empresarios, periodistas, dueños de periódicos, televisoras, le llama por lo claro, escoria, minoría, rapaz, corruptos, fifís, etc. Pero al señor suavemente le dice presunto delincuente. ¿Alguien podría avisarle a este inútil que el país sigue sumido en la violencia con récord histórico de muertes violentas? Y por si fuera poco, no llegan inversiones. No sé si ustedes me pueden ver, me parece que mi cámara no está funcionando, pero tampoco les puedo mentir y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. Hemos visto cosas preocupantes. ¿Quién se va a atrever a invertir en un país dirigido por un loco? La política es dialogar aún con tus adversarios, aún cuando no estés de acuerdo con el otro. El uso de la diplomacia es elemental para que un país salga adelante. Algo de lo que carece Andrés Manuel. No es solo hacer campañas. Lo que quiso decir es que la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. Algo en lo que falla muy gacho Don Cacas. Algo que lo tiene en la cuerda floja. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, manita arriba. Y si no se han suscrito, háganlo, que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente M. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. Chao, chao. I wanna end me.